Bueno, se me está olvidando esta clave. A lo mejor ya habéis encontrado dónde están ubicados cada grupo de estudiantes, pero los estudiantes de la Universidad de Alcalá de Ares están en el recuadro número 5 de nuestra lista de votación, la Universidad de Alicante en el número 3 y la Escuela de Arquitectura del CEU en el número 6. Bueno, a continuación vamos a presentar desde la escuela, representando la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, bueno, pues os voy a hablar un poco de dos cuestiones relacionadas con un proyecto de innovación educativa. Es un taller, está presentado en la sección de talleres, es un taller transversal, pero no dentro del mismo departamento, sino que es un taller transversal realizado entre tres departamentos de la Escuela de Arquitectura, el departamento de construcción, el departamento de ideación gráfica y el de proyectos. Entonces, bueno, todo esto surge hace dos años que conseguimos, a través de la Universidad Politécnica y los proyectos de innovación educativa que está desarrollando, a los cuales, o sea, las convocatorias de proyectos de innovación educativa, conseguimos definir un proyecto que ahora ya lo llamamos aula digital, que en sus compromisos con la Universidad Politécnica contiene dos grandes estrategias. Una de ellas es trabajar sobre la definición de prototipos y la otra es provocar cambios en la pedagogía y de tal forma que, sobre todo, buscando esa transversalidad entre los departamentos que están implicados en la pedagogía y en la arquitectura. Entonces, el primer proyecto, 2008-2009, implicó un gran esfuerzo en el desarrollo de la infraestructura, el dispositivo físico, que algunos lo conocéis, está abajo en la planta menos uno, y iniciamos el desarrollo del software que lleva ese dispositivo. De tal forma que la parte de innovación y transversalidad se definió simplemente en unas acciones colaborativas y se desarrolló un foro de debate sobre el problema de la sostenibilidad, que es el punto de encuentro también de esos departamentos. Y el siguiente año, 2009-2010, que acaba de concluir, bueno, pues el dispositivo en un sentido físico está desarrollado y lo que se ha hecho es el software en este momento, por eso ese dispositivo está un poco, parece que ahora, o sea, inactivo, pero se está transformando el software que lo estuvimos diseñando en tiempo real, usándolo con los estudiantes en la planta de abajo, o sea, que se está haciendo un trabajo en tiempo real, un trabajo de investigación, cosa en su laboratorio público y abierto, cosa que no se está acabando de comprender muy bien, creo yo, dentro de la Escuela de Madrid, porque siempre presenta uno de los resultados de su investigación ya puestos en servicio en el mercado, pero en este caso estamos haciendo visibles un laboratorio transparente. Y, bueno, dicho esto, este año pasado lo que decía es que el software se está adaptando para que trabaje en la web, esperamos que, bueno, ahora ya tenemos una reunión la próxima semana, en la cual todo eso va a estar dispuesto para estar en la web, pero todavía no sabemos la puesta en carga en Internet, lo que puede suponer, que es el trabajo que vamos a hacer este año, y teniendo esa infraestructura disponible para usar presencialmente y remotamente, entonces vamos a diseñar otras cuestiones para hacer… tenemos un programa amplio, o sea, bueno, ambicioso, pero con unas escalas. La primera sería hacer un porfolio de trabajos y metodologías y proyectos referidos a la Escuela de Arquitectura. Y, entonces, como digo, como ese trabajo se está llevando por un lado, se ha ido llevando por un lado, pero se ha conseguido realmente hacer una labor importante en lo que es la puesta en marcha de una verdadera transversalidad interdepartamental. Y, entonces, lo que van a presentar los estudiantes de Ideación Gráfica y los estudiantes de proyectos es su trabajo dentro de estos talleres. Se han hecho dos talleres, uno en el primer cuatrimestre, que se tituló Orgía Mecánica, donde se trabajó sobre el desarrollo de modelos mecánicos y la diferenciación entre maquetas y modelos, pero trabajando sobre modelos mecánicos. Y el segundo taller, que se hizo en el siguiente cuatrimestre, lo titulamos Otra Vuelca de Tuerca, donde se trabajó sobre modelos constructivos. Algo de esto mostraron en proyectos ayer. Y, bueno, yo creo que lo único que quiero decir más es que estaba muy bien explicado, aunque, no sé, yo creo que le faltó un poco de referencia lo que dijo Juan, una de las… o sea, el taller, la metodología del taller. Hay otros elementos que probablemente desarrollaré luego al final de la sesión de por la tarde, pero lo más importante es que hay una preparación del taller, o sea, una preproducción, que llamó Juan. Luego hay una producción intensiva en una semana y luego hay una postproducción de ese taller. Entonces, la preproducción es cada grupo, la llevo por separado. Los de ideación lo hicimos por nuestra cuenta y los de proyectos también. Luego hubo ese espacio común de interrelación con equipos mixtos. Y luego la postproducción también volvimos cada uno a desarrollarla separadamente. Y, bueno, solo quiero decir eso. Bueno, antes de darle paso a los estudiantes, también representando a otros, porque somos 14 profesores, no he dicho, vinculados al proyecto de innovación educativa, en este caso cuento con Andrés. Hemos hecho aquí un panda para explicar esto. Bueno, explicar, no. Yo voy a hacer tres telegramas. El aula digital es un artefacto ideado, gestionado y producido por el proyecto de innovación educativa que ha descrito María Jesús. Es proyecto de innovación educativa una estructura, un invento administrativo para poder hacer cosas que no se puede hacer dentro de un departamento, una cátedra, etc. Es un artefacto físico con un software diseñado y un hardware diseñado por un equipo de ingenieros informáticos para esta escuela. Ahora mismo no está operativo, acaba de empezar el curso y además está colgando en la web. De forma que es una inmensa caja, que es una pantalla táctil, donde tú puedes a través de entrar en toda la producción pasada y presente y probablemente orientar la futura de todos los trabajos de los alumnos, de todas las cátedras, departamentos, etc., que quieran trabajar con ese cacharro. Ese cacharro, de hecho, hay una de las rutinas que permite a mí llegar, estoy autorizado, soy profesor, abrir la aula digital, entrar en el trabajo de cualquier alumno que está operativo a través de la web, en su momento, en su ordenador, sacar lo que está haciendo y escribirle esto está bien, esto está mal y devolvérselo. Todo esto queda absolutamente registrado a la eternidad. Se ha transformado el aula de un lugar físico a un lugar virtual, de un lugar presencial a un lugar no presencial, de un lugar sincrónico a un lugar diacrónico, de un lugar centrífugo a un lugar centrípeto. Perdón, de un lugar centrípeto a un lugar centrífugo. Eso quiere decir que es una transformación radical de la pedagogía, no en este momento aplicada al proyecto arquitectónico, pero a otros. Respecto al taller integrado, aclarar que me parece una experiencia absolutamente increíble de estrés creativo, estrés creativo donde no cabe ni un segundo de neurosis de ningún tipo, ninguna duda conceptual, es decir, es la forma de enajenar lo ético, lo moral de la producción y de las decisiones creativas del diseño arquitectónico. No es posible que aparezcan dudas morales ni éticas cuando hay que producir en un taller que en una semana tiene que hacer lo que tiene que hacer inexorablemente. Y acredita la capacidad de un estudiante de arquitectura para superar las condiciones más adversas. Las más adversas no son entregar cien planos distintos llenos de horas de delineación en el ordenador. No, las más adversas son aquellas que te reclaman una inteligencia eficaz inmediata, de acción inmediata. En esas, qué capacidad tan sorprendente, hemos acreditado, tiene la estudiante de arquitectura para remontarlas de un modo que nos antoja. A mí, personalmente, como arquitecto que tengo, que me enfrento a esto todos los días, se me antoja envidiable. Simplemente he olvidado una cosa, que hemos hecho un documento, que es este manual, que es un manual que pretendemos comunicar un poco lo del aula digital. Os va a llegar personalmente a los departamentos y a las universidades. Y al que lo pida aquí tengo algún ejemplar. Y, bueno, entonces, quiero decir, esto por un lado, y ahí se explica más extensamente un poco, o tratamos de comunicar el concepto, aunque el concepto se va ampliando y modificando. Y también está este documento en la página web incorporado en investigación en uno de los archivos o etiquetas que es de innovación educativa. Y la otra cuestión es que hemos dividido también en tres partes la exposición. Una parte que explican su experiencia y los estudiantes de proyectos. Otra parte que van a explicar los estudiantes de ideación. Y luego, como todo proyecto de investigación requiere la elaboración de documentos que evalúan la calidad del proyecto, se han realizado dos vídeos. Vamos simplemente a presentar un extracto de siete minutos del vídeo de evaluación de los estudiantes. Se fabricó una encuesta que fabricó Susana Velasco y, bueno, con la colaboración de otros miembros que aparecen todos los créditos en el vídeo, pues vamos a mostrar eso. También hay otro vídeo que se encuestó a los profesores que ejercieron el rol de expertos externos dentro de la actividad. Y ese vídeo se puede ver entero en la web. O sea, ese no lo vamos a proyectar ni nada. ¿Vale? Bueno, nosotros venimos en representación de los alumnos de proyectos 4 y 5. Adrián, Pedro y yo, Laura. Y vamos a hablar de los dos talleres que hicimos en colaboración con los de ideación gráfica. El primero con la elaboración de un modelo mecánico y el segundo con un modelo constructivo. Nos organizamos con los alumnos de DAI en grupos mixtos y nos procedimos a la elaboración de los modelos. Junto con la elaboración de un dosis en tecnológico que nos permitía testar y probar todos los modelos, medirlos en forma de fichas. Los grupos se dividían, teníamos alumnos de primer curso, que eran de DAI, y nosotros que estamos en tercero. Y por eso los roles se dividían de manera que los alumnos de DAI se iban dedicando a tareas más específicas, como ir probando elementos más concretos, y los alumnos de proyectos tomaban un rol más estratégico y de la elaboración del conjunto. Pero siempre con la elaboración de los dosis era una tarea compartida, y de esta forma todo el grupo era consciente del trabajo que ocurría en el grupo. Gracias. Gracias. Esto que vamos a ver es un fragmento de uno de los vídeos, que fue el resumen del taller Orgía Mecánica, que fue el primero que realizamos. Bueno, ya sabéis que los modelos mecánicos escogidos para su mejora y relaboración en el taller fueron realizados por los alumnos de proyectos en la semana previa al mismo, y fueron seleccionados aquellos cuyo grado de complejidad en varios aspectos era suficiente y daba la posibilidad de desarrollarlo en un proyecto posterior. En nuestro grupo, por ejemplo, fue determinante, hasta casi un punto de ser restrictivo, el disponer de las herramientas adecuadas para este nivel de complejidad, por el tamaño de las piezas y por las herramientas que teníamos que utilizar. Entonces, nos vimos bastante limitados, por carecer, por ejemplo, de cosas como un soldador metálico, y tuvimos que hacer uso de otro tipo de uniones, como son el taladrado y el atornillado de las piezas, como medio principal de unión. Y una de las experiencias más importantes ha sido la compresión de la necesidad de estos medios técnicos para poder llevar a cabo una labor constructiva y cómo la calidad del modelo fue directamente proporcional a la tecnología de la que disponíamos. Y, bueno, más allá de esto, pues la puesta en práctica de una lógica constructiva en cuanto a aspectos materiales y mecánicos ha sido como una de las partes más satisfactorias, por lo menos, o uno de los logros del taller. Decidir qué pieza encaja con qué otra, qué medios empleamos para su unión y cómo afecta esto al comportamiento del conjunto y su posterior testado. Pues son herramientas de pensamiento que no solemos desarrollar de manera tan directa en las redes de proyectos. Y, bueno, la oportunidad de disponer del espacio y del tiempo como es un taller para poder ponerlas en práctica genera una forma de pensar que es distinta y desde nuestro punto de vista fértil en el terreno del proyecto y aparece también una especie de criterio que se basa en unos aspectos más tangibles. Bueno, luego, como valoración de lo que viene siendo la experiencia del trabajo en el taller vertical de este que estamos hablando, pues, por una parte, uno del objetivo principal que se ha planteado y también yo creo que el logro más importante que tiene es el establecimiento de una serie de metodologías proyectuales que contaminadas por otras experiencias, pues, permiten complementar todas las herramientas de las que los arquitectos, pues, disponen. Por otra parte, también el trabajo colaborativo en grupo entre distintas disciplinas y distintas asignaturas, pues, es un requerimiento que creemos que hoy día en realidad en las distintas carreras no se potencia y en realidad debería de estar más integrado, ya que la figura unidisciplinar y unipersonal del arquitecto cada día comienza a tiendas a desaparecer y es más un trabajo colaborativo en grupo y un trabajo más de taller desde un aspecto más, digamos, gremial. Gracias. 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 Bien, yo me llamo Andrea. Bueno, yo voy a explicar parte de lo que hicimos en el segundo de los talleres que se ha nombrado, la otra vuelta de tuerca. En mi caso, en mi grupo, estuvimos trabajando con un modelo hecho a partir de la torre Hancock. El trabajo como se inició fue desmontando el modelo en todas sus partes posibles, tanto en el sentido del modelo hecho como en un estudio sobre el modelo real de la torre, para después hacer una reconstrucción por partes. El trabajo en nuestro grupo se dividió, en nuestro caso, en estudios individuales a diferentes escalas del edificio. Yo, por ejemplo, hice un estudio sobre nudos, mientras otros estudiaron más el desarrollo de las estructuras y en los trabajos que éstas realizaban, centrándose sobre todo nuestro proyecto final en un trabajo más estructural para interpretar el trabajo de la torre respecto a las fuerzas que el viento de la ciudad hacía sobre ella. Entonces, como durante el trabajo fuimos realizando las diferentes fichas en las que presentábamos un estudio de los materiales y de nuestras distintas investigaciones. Y, finalmente, llegamos a un modelo final que, bueno, final no es la palabra indicada, pues fue un inicio para lo que conseguiríamos desarrollar después, tanto nosotros en un aspecto gráfico, tal y como es nuestra asignatura, como los proyectos del JEP, en sus diferentes versiones. Así, nosotros después, tras el trabajo del taller, que sería una carrera contra reloj intentando organizarnos y poder acabar el trabajo a tiempo, conseguiríamos hacer un desarrollo, en nuestro caso, más gráfico para conseguir hacer un conocimiento más exhaustivo de la Torre Hancock y de nuestro nuevo modelo y desarrollar también una nueva línea de investigación que yo seguí realizando en mi investigación sobre nudos que permitieran el fácil desmontaje de la torre y cierta resistencia con respecto al comportamiento con el viento. Pero yo, en este caso, me gustaría comentar que los talleres en sí son más un inicio para algo que podemos hacer después y nos permiten aprender muchas cosas en un tiempo contra reloj, lo cual es un gran avance para, en tan poco tiempo, desarrollar tanto trabajo, lo cual es una gran forma de aprendizaje. Bueno, ahora paso a mi siguiente compañero. Bien, mi nombre es Antonio Plaza y también vengo como parte de la representación de los alumnos de la asignatura de dibujo, análisis e ideación. Entonces, ahora os voy a poner un panel resumen de los dos talleres, aunque yo concretamente voy a hablar del segundo taller, del taller de otra vuelta de tuerca. Luego ya hablaremos del siguiente. Este es el panel resumen y vamos allá con las diapositivas. Bueno, en primer lugar, decir que para los alumnos de esta asignatura gráfica de DAI, pues el taller ha sido una especie de eje vertebrador del curso, porque incluía una parte de producción, como ha dicho la profesora María Jesús, pre y post-taller con la última que finalizábamos. Entonces, esta fase de preparación enlazaba con la actividad que estábamos llevando a cabo, que ya se comentó ayer, que era la diagramatización y creación de mapas en torno a una actividad cotidiana. En mi caso, pues leer en el metro. Entonces, luego, esto tenía que llevar a la fabricación de un modelo constructivo en el que se prestase especial atención a los diferentes tipos de uniones entre elementos de distintas categorías. La finalidad de estos modelos era la de proveer al taller de una base de cierta complejidad sobre la que poder empezar a trabajar. Y luego los profesores, pues hacían la división de modelos y la creación de unos grupos en torno a los que ofrecían un mayor rango de posibilidades de producción. Entonces, en mi grupo, yo formé parte del grupo del vertedero de Valdemingómez, que me pareció un tema muy interesante, además de bastante inusual para la carrera de arquitectura. Vale. Entonces, uno de los objetivos del taller era la concienciación de los estudiantes de las distintas implicaciones que tienen las decisiones que tomamos a la hora de diseñar, especialmente las implicaciones medioambientales. Entonces, se proponía el estudio de los modelos individuales de cada grupo, no solo en cuanto al funcionamiento y la construcción del edificio seleccionado, sino partiendo de un supuesto desmantelamiento del edificio. De tal manera que había que analizar el número de piezas, el porcentaje del edificio que podría ser reutilizado en caso de desmontaje. Y todo este proceso tenía que ser registrado rigurosamente y con una documentación eminentemente gráfica, no solo teniendo en cuenta, además del edificio real, sino también del modelo constructivo. Entonces, para esto, una de las herramientas principales de los talleres han sido las fichas, que por su formato permitían concentrar una gran cantidad de información en un solo documento. Bueno, en el caso del vertedero, iniciamos la investigación desde distintos puntos de vista, intentando manejar los conceptos introducidos en el taller, que habían sido huella ecológica, energía embebida, emisiones, y empezamos a analizar un poco cómo se producía el transporte de residuos en las ciudades y dentro del propio vertedero. En cuanto al tema de la reutilización, intentamos el tema de las cimentaciones, ya que los suelos de un vertedero son un terreno muy inestable, en el que no se puede maniobrar con facilidad. Intentamos investigar un tipo de cimentación parecida a la ramificación de un árbol, que ya se verán luego distintas pruebas, así como estudio básico del tratamiento biológico de los residuos, procesos aerobios, anaerobios, resultados que producen, tiempo y formas de llevarlo a cabo, y una pequeña introducción al tratamiento de aguas fecales. Entonces, otra vez de nuevo, son de gran ayuda las fichas. En esta, por ejemplo, se pueden ver las distintas pruebas con cimentaciones, a una escala de modelo, modelos de los tanques de agua, de cápsulas digestoras de los residuos, e incluso del tema de las emisiones. Y este fue el resultado final, una primera aproximación con un vertedero en el que el programa se había verticalizado, porque además de poder aprovechar la energía potencial de, una vez subidos los residuos, poder distribuirlos por la propia caída controlada en los diferentes procesos, pues para intentar agrupar todo ese programa, ya que en un vertedero el área no solo es inutilizable para otros usos, el área que ocupa el vertedero, sino un área alrededor derivada de malos olores y contaminaciones. Y una segunda aproximación más detallada, en la que el tubo exento de transporte de residuos se incluía en el interior del vertedero para ascender los residuos y ya de ahí ir bajando a una serie de depósitos. Las cápsulas biodigestoras de los distintos procesos. Y bueno, entonces luego, en la postproducción es muy importante, porque claro, toda esta información que hemos manejado, muchas veces se queda sin apenas, bueno, sin apenas, con una documentación, menos desarrollada de lo que podríamos haber llevado a cabo. Entonces, en la fase de postproducción individual, ya en la asignatura de dibujo, análisis e ideación, pues yo en mi caso intenté encontrar una forma de cómo podían introducirse esos residuos en el tubo de ascenso y cómo llegaban los desechos finales al final del recorrido con una serie de plantas y secciones de la parte de abajo, que para mí era la parte principal. Así pues, una sonometría, distintos procesos, con un circuito de tanques abajo y con un circuito de tanques en la parte inferior que pudiese, en el que se realizase un tratamiento, porque la idea era que todo el transporte a lo largo del vertedero pudiese hacerse de los residuos en un medio líquido. Entonces, había que intentar que ese medio líquido no estuviese, no fuese contaminándose cada vez más y dando lugar a casi la creación de fangos. Entonces, en la parte final, esto debía ser retirado con tratamientos químicos para que volviese a empezar el medio líquido, no limpio, pero con una cierta fluidez. Y aquí una serie de imágenes para explicar un poco cómo podría ser el proceso creando una cámara en la que se pudiesen introducir los residuos, llenarse de nuevo con aguas fecales y volver a empezar el ciclo cerrado del vertedero. Y luego, por último, una nueva propuesta de introducción del vertedero en el medio urbano con pequeñas unidades que se pudiesen distribuir en función de los barrios de una ciudad como, por ejemplo, Madrid y que pudiesen servir como una forma para rehabilitar el medio en función a estos humedales subsuperficiales en torno a ellos con los que podría hacerse una limpieza de las aguas fecales extraídas del vertedero y que no son aptos para el consumo humano, pero sí, por ejemplo, para renovar el cauce de un río. Distintos temas, plantas de lombricultura y parques en torno a los vertederos para zonas que actualmente están en desuso. Y, por último, una imagen de cómo podría ser este espacio en una plaza de una ciudad y donde se pudiese estar debajo y llevar a cabo la vida como se desarrolla en la calle. Bueno, soy Sergio Arias, yo también procedo del grupo de ideación y en mi caso lo que voy a explicar es un proyecto del primer taller en vez del segundo. Es decir, partíamos de modelos mecánicos previos de ese trabajo previo al taller. En este caso sí prevenía del trabajo previo de DAI. El vídeo este es el que se produjo para la presentación final dentro de ese taller. Bueno, el modelo es este. Se trata de una serie de tetradores regulares que posteriormente funcionarán, cuyos componentes funcionarán a compresión posteriormente, unidos por seis elementos cada uno con el otro. Bueno, arquitectónicamente, en un principio, no tenía mucho interés ya que no era muy rígida la estructura, algo que tradicionalmente se suele considerar como una característica esencial dentro de ella. Sí cumplía con estabilidad y con resistencia a la mayoría de los esfuerzos. Entonces, nuestro trabajo en el taller consistió en controlar todas esas características que le hacía en especial, tanto la resistencia como la rigidez. Y para ello, bueno, esto es el perfeccionamiento de la construcción del modelo mecánico para poder hacer mejor las pruebas posteriores. Para mejorar esas características de las que he hablado, nos centramos en el estudio de esos elementos de unión entre los tetraedros, o bien variando la elasticidad, o bien convirtiéndolos en algunas ocasiones en elementos inextensibles, o bien introduciendo un bastado central para evitar la deformación horizontal. Otra característica de nuestro desarrollo para el objetivo final, que era controlar el edificio, fue la necesidad de una multidisciplina. Es decir, con el modelo real, físico, no se podía controlar hasta cierto punto ciertos comportamientos. Entonces, necesitamos la transcripción, por ejemplo, a programas como 3D Studio, en los que hicimos animaciones con fuerzas más determinadas, cargas, etcétera, que no nos he podido poner, están colgados en el GEP, creo. Entonces, una vez que habíamos analizado el comportamiento real de ese modelo, nuestro trabajo consistió en transcribir eso a otras escalas, a diferentes escalas. Es decir, materiales que se comportaban de la misma manera, tanto a escala, por ejemplo, a una estructura de un edificio o a una prótesis. Es decir, llevar todo el estudio que habíamos conseguido de comportamiento a todo el, bueno, en este caso, el desarrollo tecnológico para las diferentes funciones que podía tener posteriormente. Bueno, como conclusiones del taller, que sacamos al final, pues, lo más importante, creo que para todos, fue la fertilidad con la que trabajamos durante toda la semana y, como apuntó Izas Conchinchilla, profesora también, bueno, que colaboró. Esto se produce gracias a que no se parte de una idea proyectual general a través de la cual se van definiendo forma, función y al final se terminan definiendo este tipo de elementos, sino que con un elemento propio, con identidad propia, es el campo de estudio sin tener en cuenta función posterior, sino como análisis útil por él mismo. Lo que nos permitió esa gran variedad de comportamientos, de posibles empleos, ya sí la capacidad proyectual que posteriormente los alumnos del GEP emplearon. Gracias.